No, 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 no. Una profesora la mataron a noche. La violaron, la asfixiaron, le cayeron a golpe. ¿Alguno de ustedes es alumno de la profesora de licencia? ¿Tú sabes lo que más me gusta de esta historia? Que todo el mundo está escondiendo algo. Empieza por explicarme cómo está organizada toda esta mierda. Al tipo que controla la droga en el barrio le dicen jardinero. ¡No! Yo lo que soy es un nostálgico de mierda. Qué decadente. Sí, una vana que de tanto de caer se fue a la mierda. Vive tu vida, cojones. Vívela. ¿Y ya investigaste quién soy yo? ¿Pero por qué yo? A lo mejor es tu destino, conde. Lo que voy a invitarme. ¡Aplausos! ¿No? ! Gracias por ver el video.